Compañeras, compañeros, bienvenidos a todos, en particular a mi compañera Lupita de Toluca. ¿Dónde estás? Ah, bueno, le dio miedo de mandar la mano. Bien, quiero pedirles a ustedes que recuerden que la última reunión de esta expresión fue en el mes de diciembre y que no tuve la oportunidad de estar aquí por motivos de enfermedad. En aquel momento arrancaban dos cuestiones importantes, lo de la asociación y un llamado público que hacíamos para tratar de concretar o buscar el camino de la unidad en la organización. Bueno, estas dos condiciones las iniciamos en el mes de diciembre. Hoy nos está costando arrancar con la asociación y tiene que entenderse las razones de que no tenemos, por ejemplo, un local a donde sesionar, no tenemos recursos, que hay que decirlo claramente, de frente a todos. Necesitamos una oficina a donde, a final de cuentas, cada uno de los que integran la asociación pueda asistir a ella por cualquier planteamiento que se tenga que hacer. Necesitamos en esa condición también mobiliario, equipo de cómputo, para que se puedan hacer los trabajos requeridos para tratar cualquier problema. En la actualidad hay muchos compañeros que, aunque se enojen conmigo, no alcanzan a ver el fondo de esto. Yo estoy pensando, al igual que muchos de los que estamos aquí en la mesa, que la necesidad de la asociación es prever a futuro lo que va a pasar. Y en ese terreno nos han dicho, ya van a empezar a lucrar. No es la intención, y se nos dije desde al principio. No me interesaba, no me llamaba mucho la atención esta organización como tal, porque nos generaría problemas como este. Hay quienes, de todos modos, pueden criticar y son los que tenemos, como se dice, enfrente. Pero es necesario que nosotros nos organicemos, pensando que algún día, o dentro de dos años, no sabemos qué va a pasar. No va a estar este gobierno, estará otro. Y no tenemos la certeza de nada para adelante. Tenemos que buscar entonces una figura jurídica que nos represente y decirles desde ahora, no es la intención de nosotros permanecer para siempre en la imagen de todos Tienen el secretario general interino, que entre bromas me decía nuestro compañero Senso García, que lo nombraron, también pro secretario de obra determinada. Ya se les acabó el periodo, ¿por qué no convocan las elecciones? Y dicen, no, es interino mientras subsista el problema y como esto no se va a resolver nunca, pues va a nacer siempre en los de Tlateloco un sindicato fantasma. Y por el otro lado, con el señor de los caballos, igual, mi sobrino, mi sobrino. Y por el otro lado, está Insurgentes 98, que va a ser lo mismo. Ahí se van a mantener. Y en alguna ocasión, en un video, en un audio, ya tiene años, pero ahí está. Yo les dije, nunca se va a ir Martín de la dirección del sindicato. Porque ya no es una cuestión de ideología. Es un negocio para ellos ya. Entonces no se van a ir. Entonces tenemos nosotros que pensar cómo nos organizamos, cómo nos fortalecemos, independientemente de quien esté o no con vida. De tal suerte que yo, discúlpenme, bajo mi responsabilidad decir esto, el año que viene traeremos a discusión nuevamente quienes quieran seguir dentro y quienes quieran ingresar. Los estatutos prevén los cambios de los miembros de la asociación. Pero aún así nosotros pondremos a discusión aquí. No pretendemos ni seguramente podremos permanecer siempre. Esto se lo señalé y lo vuelvo a ratificar ahora. Y que quede establecido. Esto es transitorio. Esto es transitorio. En tanto recuperamos las instalaciones del mexicano de electricistas. Esto es transitorio. Esto es transitorio. Mientras recuperamos las instalaciones... Las instalaciones que son nuestras, no son de unos cuantos. Son de todos los que integramos la organización del mexicano. Y así lo alcanzaremos. Por lo tanto, compañeras, compañeros, requerimos de la disciplina adentro de la asociación. Yo he dicho, cuando me han comentado que si la asociación está conformada a modo. Yo he dicho, nunca me gustó quedarme callado. Toda mi vida no me ha gustado quedarme callado. Y en el Comité Central, los plenos que hacíamos, decía, es un error que estén diciendo. Que el Comité Central está sujeto a la voluntad del Secretario General. Si este se equivoca, nos vamos a equivocar todos. En las asambleas generales, se acostumbraba a algo que decían, si quieres que diga algo, tú dime. ¿Qué quieres que diga? Los oradores, obvio, se venía con una costumbre que había que darles una lana. Y yo dije que no. Porque si, otra vuelta, si me equivoco yo, ¿qué se espera entonces de las acciones de la organización? Tiene que haber crítica, tiene que ser un organismo crítico, que discuta, que pueda encontrar el camino a la problemática que vamos enfrentando, compañeras, compañeros. Y no solamente a lo que diga una sola persona. Ese sería un error. Pero después de esas discusiones, tiene que haber una disciplina entre nosotros, inclusive como asociación, tiene que haber una disciplina. Y en ese terreno estaremos garantizando el desarrollo correcto de esta expresión que estamos alcanzando en este momento. Decirles también a todos con algo que tenemos que hacerlo, tengo que hacerlo. Hay compañeros que se han molestado porque no están dentro de la asociación y cada quien dice, yo merecía estar en este puesto, yo merecía estar en esta condición política, porque yo saco volantes, porque yo trabajo políticamente, entonces yo merezco estar así. Y yo me recuerdo desde que era yo peón en la fábrica de estructuras, decía un compañero mío, nadie tiene más derecho a ser representante que yo. Yo ya soy sobrestante, por lo tanto ya tengo derecho más que ustedes que son peones. Y tampoco eso es cierto. Es entonces el desarrollo, la actitud, el trabajo, lo que a final de cuentas nos va involucrando. También en el caso de las compañeras mujeres. Cuando discutimos y decimos, tiene que haber una paridad de género, tiene que haber tantas acá y tantas allá, bueno, que participen compañeras, que participen las mujeres, que se organicen las mujeres. Entonces, de esta forma, yo recuerdo que en alguna ocasión me decían misóquimo, no fue aquí, estuve, o tuve la oportunidad a una invitación en España, en una universidad, y había compañeras mexicanas, y yo decía yo, las condiciones, las condiciones, en términos generales, de aquellos países que tomaron las riquezas, robaron las riquezas de los pueblos, son diferentes las mujeres a nuestras compañeras, a nuestros hijos, a nuestros familiares, en México, y no solamente en México, en todos los países que fueron tomados o invadidos por las potencias. Mientras ellos tienen una infraestructura como país, producto del robo, del saqueo a las naciones, nosotros ahí nos vamos quedando rezagados y nos dicen del tercer mundo. Pero en la medida en que participemos, en esa medida alcanzamos nuestro lugar en la actividad sindical, en la actividad política. Esto que he mencionado, no solamente lo de las mujeres, es para aquellos compañeros que estaban inconformes con esto. Pelearnos por la asociación y yo le digo, ¿qué estarán pensando? Es como en una discusión que hubo en la formación de la planilla, alguien me dijo, puede ser que aquí esté mi compañero y se enoje conmigo, no pueden encabezar, a mí, mi punto de vista es este, si bueno, déjenme la tesorería. y eso es porque a China les gusta la tesorería, ¿no? Entonces, no, aún el estatuto prevé dos firmas del manejo económico de la asociación, que es el del presidente y el tesorero. pero yo voy a firmar también todo, porque tengo una responsabilidad frente a todos y no voy a correr ningún riesgo. Vamos a cuidar el manejo, el desarrollo honesto de esta asociación transitoria y para aquellos compañeros que aspiran a participar lo tendrán que hacer, así tenemos la costumbre y como experiencia en el comité central. Entran muy emocionados, tres, cuatro meses empiezan a faltar, se llega a la mitad del año y ya como que tienen problemas, se van otros seis meses, no saben ni a veces ni dónde andan, pero eso sí, ya en el momento de la elección para discutir la formación de las planillas, ese día no se enferman, ahí están y es cuando se enojan, se enojan inclusive conmigo porque dicen que yo los saco. Yo les he dicho a los compañeros de la asociación en la primera reunión que hemos hecho todos, todos el viernes, que cada quien asuma su responsabilidad, trabaje por el bien de todos, no estén pensando que aquí, como dijera un compañero, oye Rosendo, ya viste la antigüedad que tienes, claro, a mí me planteaba que jugara yo para secretario general y lo estoy diciendo públicamente, en el periodo de Pedro Castillo y le dije, no, mi antigüedad es de tal y no aguantaría yo jamás doce años como secretario general, no puedo, no voy a participar y entonces cuando me dicen es que si te pones a pensar, tú con tantos años terminarías millonario, o sea, el objetivo es hacerse de billetes y si hubiera cometido un error en la tesorería, ¿saben qué hubiera pasado ahorita? Estuviera hasta en la cárcel, en la cárcel diferente a la que me quiere mandar José de la Cruz, José de la Cruz me quiere mandar a la cárcel porque estoy usurpando funciones y si estamos usurpando funciones esas funciones ellos las abandonaron ellos las traicionaron ellos debieron haber recibido hecho no solamente no solamente estar amenazando a los compañeros vean nada más pobre de José pobre les dice a los compañeros que se van a integrar al grupo de compensación vitalicia les dice bastardos traidores ¿por qué no nos explican ¿por qué no nos explican cómo lograron un grupo entre ellos la familia de Martín con rentas de 60 mil pesos mensuales ¿por qué no nos explique José de la Cruz en lugar de estar gritando y saben por qué es vital porque están en el desierto ya están abandonados las obligaciones que tienen ellos de acuerdo al estatuto debieron haberlas hecho no lo hicieron al contrario compañeros como ustedes o como nosotros que protestamos o como ustedes que no pudieron regresar a trabajar que no les pudieron garantizar su antigüedad que se la respetara el Estado ellos felices de la vida y hoy los escucho que me van a denunciar yo digo pero se les está haciendo tarde vayan Herrera vaya José de la Cruz vayan y denuncienme que tramité en la presidencia de la república la jubilación para mí de nuestros compañeros que tenían 19 años 6 meses un día y también que logramos que como el presidente de la república le dono la las deudas a los compañeros y les entregar a la liberación hipoteca claro también que me me presionen con eso y que también me denuncien porque estoy buscando el regreso al trabajo de nuestros compañeros que tienen menos de 19 años 6 meses ese es en todo caso ese es el delito y yo desde ahorita me declaro culpable ahora bien se ponen ustedes a pensar en lo que hemos vivido la semana pasada estuvimos en el INDEP y agradezco la respuesta de todos ustedes y cuando hay un llamado tenemos que estar todos no solamente los que tienen el conflicto o el problema como en esta ocasión que eran los que no se les había pagado tenemos que hacer un esfuerzo no es válido que digan es que nos avisaron de un día para otro eso es lo valorable eso es lo que le da valor un llamado aún en la tarde el domingo en la tarde para que pudiéramos estar presentes y me desesperó que no me contestara una vez y lo dije públicamente y lo aclaró Juan Carlos el director no me contestó el teléfono una vez y yo he dicho yo no te llamo para hacer bromas ni para invitarte un pulque porque eso lo hago aquí con mis compañeros no me contestas el teléfono porque ya no tenían respuesta ya yo estoy insistiendo en los problemas y que sucede ahí no me contesta en ese momento que no me contesta hice el video si quieres si quieres mal hecho pero lo que me interesaba era la comunicación y yo los felicito a mujeres y hombres que acudieron a llamado y la respuesta fue que se comprometió al pago inmediato y así se hizo y vean ustedes no necesitamos de escaleras no necesitamos de irle a mentar la madre a nadie ni de bloquear no lo necesitamos tenemos que actuar en forma diferente y con inteligencia la respuesta fue muy importante de tal suerte que a todos los felicito compañeros y así es como se siente uno con ganas de métanme al bote si quieren cabrón sé que eso les dolió les dolió porque vieron lo que dijo Martínez su rojo y lo que queda de negro en su mente dijo yo he hablado con Juan Carlos a diario por teléfono con él y les van a pagar hoy mismo lunes o mañana martes y que tal que no es cierto se pagó después que pasa ahí compañeras hoy puedo decirles y otra vuelta gracias este sí José de la Cruz gracias José gracias a Jorge Herrera que ahora no he visto el oficio firmado por Jorge Herrera y por Martín en este mes en el mes de marzo todos mis compañeros de compensación van a cobrar el 7.8% de incremento salarial este mes de marzo al igual que mis compañeros al igual que nuestros compañeros jubilados jubilados y no no requerimos de otra cosa porque esto sería mentiroso como ellos si les digo que yo los tuve discutiendo y que las negociaciones y que el nivel político de mucha altura no esto ya está en la nómina para el mes de marzo compañeras y compañeros para qué seguirnos engañando yo creo que la asociación tiene que marcar también algo diferente algo algo que no a veces no nos gusta pero tenemos que cambiar algunas cosas de acá de allá también pero tenemos que cambiar entonces compañeras la la parte que estamos viviendo ahora es algo muy emocionante he recibido muchas críticas por qué voy a un evento por qué voy a otro evento algunos se molesta por qué no voy al evento de todos modos yo soy el hogar pero esta parte es un reencuentro de nuestras costumbres yo no le estoy pidiendo a nadie oye organizame un convito oye pues cierto en lugar de la asociación Jorge Tapia esa es la organización de ustedes y la mía se dice Rosendo y sus pulqueros o sea voy avanzando voy avanzando Rosendo y sus pulqueros antes me dieron pues que era Walter Torres y el Acapulco tropical y no Rosendo y sus pulqueros para aquellos que están viendo nada más cómo nos critican y algo muy importante que pudiéramos recordar una parte de la obra de Cervantes de Saavedra que decía Sancho Sancho tenga que los perros ladren nosotros vamos a seguir caminando y vamos a seguir buscando la unidad entre nosotros vamos a buscar alcanzar los objetivos que nos hemos planteado por el bien de todos por eso hoy hoy en este día le doy la bienvenida a todos ustedes a todos desde la primera reunión de enero perdón de este año y también aprovecho para darle la bienvenida a nuestros compañeros del Frente Democrático de Jubilados que por primera vez se presentan aquí con nosotros y que estaremos en la primera oportunidad ahí con ustedes discutiendo buscando entre todos la verdadera unidad de la organización esto es lo que les enoja esto es lo que les molesta pero a final de cuentas hemos entendido todos que es la unidad la que nos resuelve el problema que se queden en los negocios mientras puedan y si piensan y si piensan que eso va a ser permanente no se va a acabar porque todo lo que empieza mal mal acaba y hay cosas que nacen muertos y ellos están muertos políticamente y apestados vamos por la unidad en términos generales bienvenidos a todos bienvenidos a los trabajos de la asociación bienvenidos a la unidad de fuerza para alcanzar el objetivo más importante la reinserción laboral y está la moneda en el aire o es en comisión federal o es en la construcción de una nueva empresa la dejo de ese tamaño para aquellos que están buscando criticar o destruir antes que construir y nos estaremos viendo la cara en los gestos y nuevas declaraciones bienvenidos a todos compañeros gracias duro 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 se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED ¡Besme! 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 ¡Besme!